Como en tantas canciones te puedo ofrecer La luna y las estrellas, pero no puede ser Quiero ser muy sincero, que todo empiece bien No puedo prometerte, lo que jamás podré Quiero entregarte, todo lo que realmente puedo darte En la vida lo que tiene mucho más valor Lo tenemos totalmente gratis Quiero entregarte, mi tiempo, mis caricias y mis besos Quiero hacerte feliz con lo que tengo Y así lleguemos juntos hasta el final Como en tantas canciones te puedo ofrecer La luna y las estrellas, pero no puede ser Quiero ser muy sincero, que todo empiece bien No puedo prometerte, lo que jamás podré Quiero entregarte, todo lo que realmente puedo darte En la vida lo que tiene mucho más valor Lo tenemos totalmente gratis Quiero entregarte, mi tiempo, mis caricias y mis besos Quiero hacerte feliz con lo que tengo Quiero hacerte feliz con lo que tengo Y así lleguemos juntos hasta el final Quiero entregarte, todo lo que realmente puedo darte En la vida lo que tiene mucho más valor Lo tenemos totalmente gratis Quiero entregarte, todo lo que tengo Quiero entregarte, mi tiempo, mis caricias y mis besos Quiero hacerte feliz con lo que tengo Y así lleguemos juntos hasta el final Quiero entregarte, mi tiempo, mis caricias y 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 caric